Un libro tiene la capacidad de educar, entretener e informar, pero muchas veces perdemos este recurso por no cultivar el hábito de la lectura. Incluso se sabe que el desarrollo de países está relacionado con el nivel de cultura de la sociedad, obtenido con altos índices de lectura. Es algo para meditar. ¿Es esto un reflejo acaso de la realidad en el mundo de los libros? Conversaremos sobre esto con el escritor Pablo Partida, docente de la Facultad de Teología, aquí en la Universidad de Montemorelos. ¿Estás viendo? Queremos saber. Los libros son un maravilloso recurso y para hablar sobre ellos y la lectura tenemos aquí al Pastor Partida. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por invitarme. Pastor, estamos ahorita en el marco, en estos días se está celebrando el Festival Internacional de Lectura en Guadalajara, uno de los más importantes en Latinoamérica. En este marco, ¿qué nos aporta la lectura a nosotros como sociedad? Porque llevando a cabo estos festivales quiere decir que todavía no se ha perdido por completo. Entonces, ¿qué nos da la lectura? Pues la lectura nos da varias cosas, entre ellas nos amplía el conocimiento, nos ayuda a interpretar o entender mejor la realidad que vivimos, pero también nos ayuda a desarrollar nuestra imaginación, nos podemos transportar a lugares inimaginables o podemos asumir papeles o roles que jamás pensamos asumir, de tal manera de que podamos experimentar a través de la creatividad y la imaginación sensaciones, momentos y al mismo tiempo disfrutamos ese trayecto de la lectura que al final de cuentas nos ayuda a entender mejor este mundo, a tener mayor sensibilidad y a ser personas que de algún momento desarrollemos nuestra capacidad de análisis y de crítica, que sin duda alguna son elementos importantes para nuestro desarrollo intelectual. Exactamente. Usted es escritor. Sí. Entonces, la experiencia de escribir y de leer, ¿qué implica personalmente? Bueno, va muy ligado, realmente hay una especie de triángulo en donde la lectura va unida a la reflexión y la reflexión lleva al escribir, es como un triángulo, están vinculados, una buena lectura te despierta la capacidad de analizar y de reflexionar sobre lo que has leído y esto te ayuda a escribirlo, a plasmarlo en ideas. Muchas de estas ideas pueden ser del autor, pero de alguna manera nos impulsan a desarrollar otras ideas o a acuñar las propias, las nuestras, claro, siempre influidas por lo que leemos, pero ese es un triángulo que nos ayuda a motivarnos para escribir y plasmar mejor nuestras ideas con un muy buen vocabulario. Excelente. Vamos a ver unas estadísticas interesantes, Pastor, y nosotros vamos a regresar en algunos momentos, así que quédense con nosotros para saber más. El módulo sobre la lectura Molec genera información estadística sobre el comportamiento lector de la población adulta que reside en áreas de más de 100.000 habitantes en México. En los últimos cinco años, el porcentaje de la población que leyó algún material considerado por el Molec presentó un decremento de casi 10 puntos porcentuales, 84.2% en 2015 contra 74.8% en 2019. Las principales razones por las que no se lee son la falta de tiempo y falta de interés. Como ustedes desde sus casas pudieron ver estas estadísticas, tenemos una sociedad cada vez menos intelectual, menos culta. Entonces, ustedes como escritores, ¿cómo enfrentan esto? Bueno, ciertamente hay gente que lee menos, aunque también hay que entender que la lectura hoy se ha segmentado. Digamos, hoy tenemos la tecnología y de alguna manera se puede leer de una manera más selectiva, ¿verdad? Pero sí, sin duda alguna, la cultura de desarrollar un hábito de lectura sí ha disminuido. ¿Cómo lo enfrentamos? Pues es un reto para el escritor buscar nuevas formas que puedan atraer la atención de los posibles lectores. Por eso yo considero que las plataformas digitales son una manera muy interesante para poder generar. Otra es crear estrategias muy creativas en donde se formulen libros con poca letra, pero que tengan contenido y que llamen la atención para que la persona pueda por lo menos leer un párrafo o un capítulo de 600 palabras, 700 palabras. De hecho, eso fue lo que hice con mi último libro que escribí, Desafía tus límites. Yo segmenté en pocas palabras diversos capítulos de tal manera que el lector no se cansara No se cansara de leer tanto. Entonces, buscar sistemas audiovisuales, complementarlo con el audio visual, la parte visual, que el libro sea más ilustrado, en fin, el color. Todos estos elementos motivan al escritor y al editor a crear productos que jalen más lectores y sean más atractivos. Ahora, viendo esta realidad de la que acabamos de hablar, de que cada vez la gente lee menos, ¿qué le espera a una sociedad donde sus habitantes no cultivan ese hábito? Bueno, mira, aquí quiero hacer hincapié de que lo que puede esperarse es que no sean cap... Aquí el punto es desarrollar la capacidad de análisis crítica. Vivimos en un mundo de muchas de fake news, de la posverdad, en donde pareciera que todo lo que vemos o oímos es verdad y lo aceptamos. La lectura te ayuda a analizar, a discernir, a cuestionar, a preguntar. Y esas son las cosas que creo que se perderían. Viviríamos en una sociedad más receptiva, incapaz de poder emitir juicios y tomar sendas o opiniones más personales, reflejando solamente el pensamiento de otros o simplemente no reaccionando. Exactamente. Marionetas, pues. Marionetas, sí. Y no lo queremos y seguro ustedes tampoco, amigos. Así que vayan a estas noticias que vamos a ver a continuación, pero quédense con nosotros en el siguiente segmento de esta entrevista. El pasado 9 de noviembre, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la Clínica Adventista Belgrano inauguró una congregación adventista de 70 personas, en donde cada sábado vecinos y amigos de la comunidad estudiarán la Biblia. Desde hace cuatro años, esta clínica comenzó a acercarse a la comunidad de Belgrano, organizando talleres para la reducción del estrés, cocina saludable, bienestar emocional, entre otros, y con una asistencia semanal aproximada de 300 personas. La necesidad por el área espiritual también creció, por lo que se comenzaron a dar estudios bíblicos y durante ese tiempo, se bautizaron cerca de 30 personas. El pastor David del Valle, coordinador del equipo de capellanía de la clínica, expresó su deseo de que en esta nueva etapa, Dios siga dirigiendo los planes que tienen y que esta comunidad siga creciendo. Un grupo de líderes de educación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Estados Unidos y Canadá, viajaron al país de Malawi para evaluar las necesidades educativas en las escuelas, patrocinadas por la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA. Estas escuelas están ubicadas en las zonas más pobres de Malawi y otros cinco países menos desarrollados del sur de África, por lo que tienen diversas necesidades, desde libros o mobiliario hasta de alimentación. Actualmente, ADRA dirige un programa de alimentación escolar, alimentando a más de 50 mil niños en 186 escuelas. Janel Gualiconis, quien supervisa este proyecto, dijo que los programas de alimentación son importantes porque los niños necesitan la comida, pero sobre todo porque esta comida ayuda a mantenerlos en la escuela y mejorar su rendimiento académico. Con la visita de los educadores norteamericanos, se espera trabajar en conjunto para mejorar la calidad de la educación de todos estos niños. La Iglesia Adventista del Séptimo Día y sus instituciones en el país de Guatemala dedicaron el mes de octubre para celebrar a cientos de niños en la iglesia y la comunidad, con numerosas actividades que enfatizaron cuán valiosos son a los ojos de Dios y cuánto merecen una niñez sana y feliz. Las actividades se llevaron a cabo en la región metropolitana de Guatemala para más de 400 niños, como parte del programa en vivo Arcoiris de los Niños de la Radio Unión de la Iglesia Adventista. El programa busca educar, informar y fomentar valores cristianos por medio de títeres y otras actividades. Además, como parte de estas actividades, un equipo de radio viajó también a la región de la selva en el norte de Guatemala para beneficiar a decenas de niños del hogar campestre Los Pinos, un orfanato ubicado en Poptún, Petén. También durante el mes de octubre, directores de educación atlantista de todo el territorio de la División Interamericana se reunieron durante dos días para discutir y planificar cómo atender mejor a los estudiantes en sus necesidades espirituales, físicas y emocionales, tanto en las escuelas primarias como en las de nivel secundario. Los educadores se reunieron en la oficina de la División Interamericana, ubicadas en Miami, Florida, Estados Unidos. Faye Patterson, directora asociada de educación, expresó que hoy en día existen estudiantes que aprenden de manera diferente. Algunos tienen desafíos de naturaleza física y otras necesidades especiales, por lo que se pide atender esas necesidades en el aula de clase y en la escuela en general. Actualmente, 167 mil alumnos asisten a las 955 escuelas primarias y secundarias que prestan sus servicios en el territorio de Interamérica. Asegurarse de que se practica una educación inclusiva en cada una de estas escuelas es una gran tarea que los educadores esperan poder realizar. Cerca de 160 proyectos de investigación e ideas de emprendimiento fueron presentadas en la edición 2019 de la Feria de Investigación y Expo Emprendedor de la institución. Los trabajos presentados giran en torno a la solución de problemas del área de la tecnología, salud, del ámbito social, entre otros, tanto en el entorno universitario como en la región. El objetivo de estos eventos es fomentar en los estudiantes la experiencia en el emprendimiento y la resolución de problemas, preparándolos para tener más oportunidades de éxito en el mercado laboral y para cumplir la misión que Dios nos ha dejado de una manera más creativa e innovadora. Los trabajos fueron evaluados según la propuesta de valor, el mercado al que van dirigido, los canales que se habrán de utilizar, el aspecto financiero, la responsabilidad social que tendrán, entre otros aspectos, pero sobre todo el soporte en la relación a la filosofía adventistas del séptimo día y carácter misional. La alabanza a través de la música fue el centro de la programación en la iglesia universitaria el pasado fin de semana, en el Festival de la Música. En este marco, el viernes por la noche, juntos, el coro de la iglesia y el coro universitario presentaron la cantata titulada Santuario. El énfasis del festival en la alabanza dio paso para el estudio del libro de Isaías, capítulo 6, en relación al cómo debe ser la alabanza a Dios. Además, para andar en el tema de la liturgia, se llevó a cabo un foro con expertos en el tema de la música y la adoración. Por las noticias ha sido todo. Para más información, visita nuestra página noticias.um.edu.mx. Regresamos a la entrevista. Gracias por seguir con nosotros y el Pastor Partido va a seguir compartiendo con nosotros alguna información importante. Estuvimos hablando en los segmentos anteriores acerca de cómo la palabra escrita se ha adaptado a la era digital. ¿Cambia algo de que yo lea un libro acá a leerlo físicamente? Bueno, hay diversas opiniones. Desde mi punto de vista personal, sí puede cambiar un poco porque obviamente al leer un libro digital, tu vista se cansa más. Ahora, mira, yo no creo que el problema sea el aspecto digital. Creo que se complementan. Creo que pueden ser complementos. Tanto el libro tiene su lugar como la parte digital tiene lo suyo. Porque de hecho, hasta ahorita, solamente el 10% de las personas que compran libros lo prefieren de manera digital. Quiere decir que el libro de alguna manera sigue siendo preferente. Pero puede complementarse muy bien. Ahora, la tecnología y la era digital cada vez se apropia más de los espacios y de todo, ¿no? ¿Podríamos hablar nosotros de un futuro sin libros físicos? Personalmente no lo creo. Los pensadores y estudiosos del libro consideran que el libro es un don a la humanidad, un don hecho por el hombre, creado por el hombre y que va a perdurar y seguirá perdurando. Porque el libro físico es esa experiencia de tocarlo, subrayarlo, tenerlo tuyo, vivirlo, olerlo, sentirlo. Y la parte digital ciertamente es algo que lees pero no lo tienes y en cualquier momento está lejos de ti. Entonces, de alguna manera yo pienso que el libro va a seguir, pero los medios digitales pueden ser un gran complemento o una continuidad del libro. Por ejemplo, tú lees un libro y luego quieres saber más del autor y lo quieres escuchar. O hay libros que te enlazan directamente con complementos que tienen en sus blogs. Entonces, tienes todo un aprendizaje en el que lees, oyes, ves y entonces creo que la lectura es más amplia porque explota los sentidos. Incluso podría apoyar por el hecho de que está en todas partes. Así es. Estás en un avión, por ejemplo, puedes ir leyendo. Exactamente. Estás en tu carro en un tráfico, puedes ir leyendo. Así que por ahí pudieras apoyar también. Y por los espacios que ocupa un libro, ¿verdad? Puedes llevar 100 libros en una tableta. Exactamente. Ahora, en esta era desafiante que lo estamos tocando en este momento, ¿la iglesia adventista qué hace? Bueno, la iglesia adventista se ha caracterizado por fomentar la lectura. Incluso, vale la pena analizar estudios que se han hecho, pocos, pero se han hecho, no sé si en la iglesia adventista, pero a nivel cristiano, de que evangelizar es alfabetizar. Ese es el punto. O sea, tú vas y alfabetizas porque tienes que obligar a la persona a leer. Obviamente, la iglesia, aparte de eso, crea materiales, escuelas sabáticas y cientos de libros y materiales con los cuales puede fomentar la lectura. Excelente. Vamos a hablar sobre fomentar la lectura en el siguiente segmento porque el Pastor Partida nos va a dar algunos tips. Quédense con nosotros. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la reunión editorial más importante de Iberoamérica y un extraordinario festival cultural para todo público. Autores, agentes literarios, bibliotecarios y más de 2.280 casas editoriales de 47 países asisten cada año. Junto a ellos, más de 819.000 visitantes se deleitan sumergiéndose en el mundo de los libros y disfrutan con lo mejor de la producción literaria y artística de los invitados de honor, cuya participación este año le corresponde a India. Quedamos pendiente con nuestro público de ofrecerles cinco tips o alguno más, si usted considera, para fomentar el hábito de la lectura. Bueno, un hábito es crear la cultura de ir a una librería. El hecho de pasar un rato en una librería, de sentir los libros, el aroma, te invita a ver títulos, ¿no? Exacto. Número dos, empezar con lecturas fáciles. No puedes llegar y leer Borges y mucho menos El Quijote. Exacto. Puedes empezar con un pequeño librito como el de Juan Salvador Gaviota y a veces hasta algunas historietas animadas. Yo me inicié la lectura leyendo cómics. Ahora, muy bien, esto es un asunto que como yo no era adventista, pues obviamente tenía esa cultura. Pero hay muchas maneras de buscar literatura ligera. Ok. El tercer punto es cuando uno lee, uno debe llevar siempre una libretita para poder escribir como una reacción a la lectura y digerir lo que a ti te gusta. Con lo que nos quedamos de esa lectura. Esa libretita puede ser tu diario, un diario en donde tú expreses tus vivencias de lo que leíste. Ok. Otra cuarta lectura es pues siempre que tengas un libro lleva un color, un lápiz y por lo menos a mí me gusta hacer anotaciones, aunque a veces me regaña mi esposa por lo que hago, pero yo lo hago porque realmente disfruto el libro, lo subrayo y lo vuelvo a leer, ¿no? Es como hacer lo tuyo el libro. Exactamente. Y finalmente en asistir a ferias de libros, a conferencias como la FIL, esta de Guadalajara, que estamos ya en este momento experimentando, son oportunidades valiosas para escuchar autores que vienen y exponen sus temas y bueno, eso va generando un gusto y va cultivando el deseo de leer. Claro, quizás conocer el trasfondo de un libro, el por qué se escribió, qué pensaba el autor cuando lo estaba escribiendo, pues quizás le agarramos más. Y podría agregar uno más, quizás ver algún video con respecto a un autor, ¿verdad? Para que también escuchemos su punto de vista. Conocerlo, sí señor. Ahora, ¿qué cinco libros nos recomienda leer? Bueno, a nivel iglesia le recomendaría dos, ¿verdad? Uno es del doctor Félix Cortés, Un sitio en la cumbre, es muy buen libro, Cultura General. El segundo sería obviamente pues mi libro, ¿verdad? Desafía tus límites. Son dos muy buenos libros para iniciar la lectura. Ahora, desde el mundo secular, yo les podría recomendar El hombre mediocre de José Ingenieros. Es un buen libro que despierta a la superación. Bueno, queremos analizar la parte existencial del ser humano. Una novela de John Teller que se llama Nada. Ok. O si quiere uno un poquito más, algo más filosófico, La peste de Albert Camus. Pero si queremos algo más sencillo, bueno, podemos comenzar con Carlos Cuauhtémoc Sánchez y un grito desesperado, Juventud en Éxtasis. Algunos lo critican, ese tipo de lectura, pero pienso que son lecturas que van despertando el gusto. Recordemos que tenemos que despertar el gusto y recordemos que no vivimos para leer, leemos para vivir. Para vivir. Excelente. Nos quedamos con eso, nos despedimos de usted, Pastor. Pero ustedes sigan con nosotros en los siguientes segmentos que tenemos mucha más información que darles sobre este tema maravilloso, los libros y la lectura. ¿Cómo funcionan nuestros ojos al leer? Leemos entre 7 y 9 palabras cada 3 segundos, por lo que en un segundo podemos llegar a leer hasta 27 y en un minuto hasta 1620. Cuando los ojos ven palabras impresas, se forman patrones de luz. Estos patrones viajan de un área del cerebro llamada mesencéfalo hasta la corteza frontal, donde son interpretados como símbolos. Las personas que tienen el hábito de leer tienen 2.5 veces menos probabilidad de padecer Alzheimer. La lectura es uno de los mejores pasatiempos contra el aburrimiento, pero además te brinda múltiples beneficios. Estimula la creatividad, enriquece tu mapa referencial y refuerza tus procesos cognitivos como afinar tu memoria. Ayuda a la comprensión de textos mejorando tu gramática, vocabulario y escritura. Aumenta tu curiosidad y conocimiento sobre determinados temas, estimula el razonamiento y la imaginación. Te permite desarrollar un pensamiento crítico y aumenta tu confianza a la hora de hablar con los demás. Favorece la concentración y previene el estrés. Te ayuda a crear vínculos y conectar con otras personas por afinidad de lecturas, emociones y conocimientos. Hoy quiero hablarte del cacahuate, que aunque muchas veces se relaciona con la aparición de barritos en la cara, consumiendo correctamente y en las porciones adecuadas, te ayudará a la actividad neuronal. Este alimento contiene una cantidad muy completa de proteínas y grasas, que mejorarán tu musculatura y también las conexiones cerebrales, para que cuando leas puedas tener una mejor comprensión de la lectura y mejor aprovechamiento. Los cacahuates con aceite, garapiñados y japoneses solo aportarán energías vacías, que se convertirán después en grasa corporal. Una porción de cacahuate tostado es lo equivalente a lo que cabe en el puñado de tu mano cerrada, o bien 25 gramos. El cacahuate es rico en un aminoácido esencial llamado triptófano, que es necesario para la función cerebral correcta, lo que te hará retener mejor la lectura y, por supuesto, disfrutarla. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y de estos estatutos, poniéndolos por obra. Esto que leí se encuentra en Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Y era la manera en como un rey, cuando ascendía a su trono, se le daban estos consejos. Era cuando se sentaba el rey, dice que había que escribir la copia de la ley y luego después lo leería todos los días de su vida. Aquí tenemos estos elementos que son tan importantes también para nosotros. Se practicaban ya desde la antigüedad, pero que a este tiempo nos arroja bastante luz, porque nos dice que es muy importante la lectura de este libro. Y queremos fomentar justamente eso, la buena lectura. Hay muchos libros que podemos leer, que podemos aprender grandes lecciones y enseñanzas, pero este libro es el libro que es sobre todos, es el libro sagrado, el cual te ayudará en tu lectura, porque en él encontramos, es una fuente, una fuente de felicidad. Es la oportunidad de crecer espiritualmente. Así que te animo a que siempre leas, todos los días, la palabra de Dios. Es parte también de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo. Que Dios te guarde y que este consejo y esta práctica que se hacía en la antigüedad continúe también en nosotros, todos los días, escribir y leer la palabra de Dios. En los libros existe un universo y cada vez que dejamos pasar la oportunidad de leer uno, nos perdemos de un viaje gratis a cualquier parte del mundo, una clase de cualquier temática, de sentir distintas emociones. Vive la experiencia de leer un libro y volvamos a encontrarnos en otro capítulo de Queremos Saber. ¡Gracias! ¡Gracias!